Infórmate aquí con Dexter Santiago. Noticia triste del día. La Mayimba del clan artístico Villalona falleció el miércoles, confirmó Fernando Villalona, quien se manifestó muy triste por tu partida, pero la voluntad de Dios debo respetarla. Virginia Arcadia Évora tenía 85 años. Anunció al país sobre el fallecimiento de mi madre querida Arcadia. Muchas gracias mamá por todo lo que me brindaste, sé que desde el cielo nos cuidarás. Estoy muy triste por tu partida, pero la voluntad de Dios debo respetarla. Te amo y te amaré hasta que nos volvamos a encontrar en el cielo. En días pasado, Fernando Villalona pidió por segunda ocasión una oración por su madre Virginia Arcadia Évora, quien se encontraba en una clínica de la capital desde hace varios días. Doña Arcadia, ingresada en Corazones Unidos, padecía un edema pulmonar. En el 2015 murió de un infarto el padre de Fernando, Ángel Ramón Villalona Reyes, Cabito Villalona, a la edad de 83 años en el municipio de Loma de Cabrera. Los Villalona Évora componen una familia que se ha destacado por cantar y componer música popular y además de Fernando se conocen Aramis, Angélito, además del manager del Mayimbe, Bolívar. Espero y le haya gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un vídeo más.